¿Qué es la sanción de la ley? Y sí, es muy fuerte, visto en perspectiva, hoy son 25, 15 años, tardamos en que se concretara la ley, y bueno, ya llevamos 9 años de funcionamiento y transitamos este décimo aniversario de la sanción de la ley. Yo he sido parte también de todos esos grupos que siguieron colaborando y bueno, siempre el reconocimiento a Mariano West, autor de la ley, y también por su perseverancia en que este proyecto siguiera adelante, que siguiéramos trabajando con la esperanza de que esto iba a ser realidad tarde o temprano y el tiempo le dio la razón. Así que un orgullo de haber sido parte de esta historia, de esta institución que perdurará en el tiempo y que será parte de la transformación de Moreno a futuro. Bien, 10 años de la sanción, vienen los 10 de la inauguración y de usted como rector organizador. ¿Cómo ve este proceso y con qué deseos a futuro? Bueno, yo he tenido el privilegio de ser el rector organizador. La universidad tiene muchas fechas importantes. Una va a ser el momento en que inicia el proceso de organización, el 14 de junio del 2010, y después la conclusión de ese momento organizacional, el 14 de junio del 2013, que se forma el primer gobierno universitario y del que tuve el privilegio de ser el primer rector electo por la universidad y ahora transitando el segundo gobierno autónomo que inició en el 2017 y concluye en el 2021. Fueron nueve años muy intensos, que he visto en perspectiva, parecen un siglo, pero bueno, muy conmovido y emocionado por haber podido ser parte de esta construcción original. Yo creo que fundar una universidad va a llevar varias generaciones, pero los que tuvimos el privilegio de ser los pioneros, bueno, somos de alguna manera quienes le impregnamos una impronta, una mirada, una idea de este proyecto y eso es un orgullo, una responsabilidad muy grande por la trascendencia que eso tiene y soy muy consciente en todos los actos de mi labor como rector y como ciudadano de Moreno, así que doblemente agradecido, conmovido y nada, festejando. Pasado la etapa de la inauguración y la consolidación de la universidad, ¿cuál puede ser el futuro? ¿Cuál puede ser el camino que se puede esperar para las próximas décadas con respecto a la integración con el resto de la comunidad de Moreno o con respecto a las carreras que se pueden seguir en este lugar de estudios? Bueno, en este momento la universidad tiene que formular su nuevo plan estratégico por otros cinco años. Acabamos de concluir la evaluación externa de la CONEAU, que ha sido muy satisfactoria y ahora iniciamos ese proceso ahora colectivamente porque hay una comunidad universitaria conformada para pensar el proyecto estratégico de la universidad en los años que siguen y bueno, esa es otra responsabilidad que va a marcar el futuro de la universidad. Hoy, nuestro proyecto más ambicioso es la concreción de la transferencia del edificio de la escuela secundaria que quedó detenido en estos años y quedó detenido en la obra y en la transferencia de esa edificación que es de la Universidad Nacional de Moreno y que es donde va a nacer la escuela secundaria de la universidad. Y bueno, eso también va a ser algo significativo para el desarrollo de este proyecto para contribuir a la educación secundaria en el territorio y seguir adelante en el despliegue de las funciones de la universidad. Hoy, esta universidad ya está conformada en todos sus claustros y está en condiciones de hacer un aporte a la comunidad junto con sus primeros 600 graduados que es nuestro mayor orgullo, sin duda.